Hay una cierta polémica con la radio latina en tocar la música de ustedes, show ¿Me entienden? En track yo siento la libertad de poder expresarme como yo soy Están van perdiendo su esencia o su creatividad conforme pasan los años Es que hay una generación de jóvenes de origen dominicano que no van por buen camino Pero ¿será que esto de verdad pasa? Para el gusto de los colores, diversidad del sinónimo Popular o no, sea público o anónimo Real o no, tras un tiro es el propósito Lograste conectar, buen trabajo y mucho éxito Mi loco, cuando con mi verso yo te toco Te coloco el caco en la posición que prende el foco Pensamiento crítico convoco y desemboco el cabeceo divino Todo fuera de él te sabe a poco Déjame explicarte, yo hago arte para el que le gusta mi arte Si no te gusta, pues puedes irte No me pongo triste, yo tengo a mi gente Que saborean mi tema, los que me apoyan son clase aparte En figuras literarias me acomodo en compañía o solo Con colegas colaboro codo a codo Nuevamente material de oro Piérdense en el ritmo Mientras sus mentes exploran Cero aguaje, no en tan sonido, ni en altitaje Yo solo rapeo duro, ¿vale? Mi estilo lo parió la talvia Y el contenido se viste de traje Por cada palomería colecciono un tigueraje Un sistema hipócrita de burla apoteósica El libertinaje tiene a la sociedad caótica Abre los ojos, observa La crónica es insólita En el amor se le da muerte para esta habilidad económica Alguien tiene que hablar de eso, ¿me entiendes? ¿Quién entiende? Esto se hizo en frío, es más con esto verso calentamos Siente el fire que te eleva sin dejar tentano Vamos, así que entra en tu oído, en eso estamos Vamos, a quedarnos con todo en eso andamos En frío, es más con esto verso calentamos Siente el fire que te eleva sin dejar tentano Vamos, así que entra en tu oído, en eso estamos Vamos, a quedarnos con todo en eso andamos La tierra santa, el mismo que viste el cárcel, el que te eriza la piel cuando te canta El que te puso a bailar rap porque el rap se baila, el hombre del clutch Si quieres llámame Kobe Bryant, estoy en un nivel donde solo utilizo El 1% de capacidad de mi que escrito, a los traicioneros siempre lo que he visto Evita el roce chico, con fuego desblacar y te derrito Son cráneos de chorrito que estoy chamaquito, lo mato sin cometer delito No sé si me explico, vete pa' la esquina a llorar como Kiko Que no soy Darth Vader, pero soy tu padre muchachito Estos barriales en andas rapidones, son clones de clones que al mismo tiempo dictan sanciones Yo soy mucho Batman para estos guasones, tan falsos que mueren aunque sean de mitos las municiones La señora Dinora caminaba sola con suspensión en la mano Le frenaron con pistola, quitaron su pertenencia, le metieron dos disparos A esos le llaman tigueraje y tabulado A esos fulanos se los agarraron, le dieron reca, justifican todos con Eso es culpa del sistema No seré subsistema del sistema Para tu sed de rap, traje un manantial de música buena Eso es frío, es más con estos versos calentamos Siente el fire que te eleva sin dejar sentarnos Vamos a hacer contra tu oído, en eso estamos Vamos a quedarnos con todo, en eso andamos Yeah, mira, yo respondo por el nombre Jack Knight Tekel Bolden, el de la lejana tierra santa The one, che, dio Alex Manos ungidas music Manos ungidas en el teclado The one, el legado de Eliseo Volumen 1, cogiendo la basura el patio Volumen 1, cogiendo la basura el agua Eviduó el diamante No seré subsistema del tú no Regressivamente start